¡Vamos de este lado, tío! ¡Dónde está este templado! ¡Que venga la punta! ¡Que venga la cara! ¡Ahhh! ¡Es el sol de las cuantoletas! ¡Déjate, tío! ¡Dándole su bendición! ¡Eso! ¡La palmana de la suerte! ¡Ya lo está bautizando, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso es todo, tío, chico! ¡Eso! ¡Cuánto de venta! ¡Cuánto de venta, tío! ¡Hola! ¡Ahí estamos! ¡Lanando parecidos en esta noche! ¡Hola, tío! ¡Vamos a bailar, tío! ¡Vamos a bailar, tío! ¡Báilate! ¡Hola! ¡Ahí están sus tiros en la loma! ¡Encomendándose a los dioses del jineteo! ¡Anda, por la tronquilla, sin tornillos! ¡Todo está listo y preparado! ¡Viene la monta, tío! ¡Véngase para acá, tío! ¡Venga, siguen sentados! ¡Ahí estamos llevando a cabo nacional! ¡Venga la entrada!